preparamos esta delicia en casa aprovechando unas horas libres con ustedes un achil canado de fresa que tal mis amigos somos Vials Bartender Coctelería desde Chiclayo ya que teníamos unas fresitas en casa las cortamos en rodajas previamente lavadas estamos utilizando un vaso largo también vamos a colocar dos onzas de pisco Vials Bartender Coctelería desde Chiclayo sumo de medio limón no tanto porque las fresas ya tienen su grado de acidez media onza de jarabe de goma para el dulzor respectivo para este achil canado de fresas machacamos suavemente no hay que deteriorar demasiado las fresitas también vamos a colocar hielo el alma del cóctel y por último una gaseosa blanca si es que ustedes tienen una gaseosa gingerel pues mucho mejor recordemos que un chilcano clásico es con gingerel removemos suavemente vamos a completar con un poquito de hielo picado como garnitura una rodaja de limón y también vamos a completar con un corazoncito de fresa y este achil canado de fresa ya está casi listo Vials Bartender Coctelería desde Chiclayo éxito mis amigos